La comunidad universitaria refrendaron su apoyo al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Maduña Molina, durante la inauguración del ciclo escolar 2023-2024. Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública reiteraron el acompañamiento a esta máxima casa de estudios que cumple con la cobertura universal por tercer año consecutivo. Bienvenidos sean los más de 52 mil jóvenes de nuevo ingreso, así como las y los estudiantes que hoy se reincorporan a sus labores académicas. Son protagonistas de la nueva universidad y del nuevo modelo educativo que hoy ponemos en marcha. Desde el Auditorio de la Autonomía Universitaria, el rector destacó que este ciclo es especial por la implementación plena del modelo educativo UAS 2022. Hoy iniciamos labores con todos, absolutamente todos los programas de licenciatura renovados, actualizados de manera colegiada para estar al día en la formación integral de las nuevas generaciones de profesionistas. A los nuevos alumnos y a los que ya están en la UAS les dijo que los recibe una institución presente en los rankings mundiales por su calidad académica y la primera universidad en México en conquistar su autonomía. Enfatizó que este ciclo inicia en medio de un ambiente sumamente complejo, donde la universidad libra una intensa batalla jurídica por defender la autonomía universitaria y el Estado de Derecho, situación que no los ha distraído de sus misiones sustantivas. Sin autonomía, sin libertad de cátedra y de gestión, no podrá existir la auténtica universidad. Agradeció a los universitarios y sociedad en general el respaldo y defender al alma mater su autonomía y la cultura de la legalidad. El ciclo fue inaugurado virtualmente por la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, doctora Carmen Rodríguez Armenta, y estuvo presente el director de Fortalecimiento Institucional de la SEP, doctor Eduardo Gerardo Rosas González. Me siento muy orgullosa de todo el trabajo que ha realizado la Universidad Autónoma de Sinaloa. Recuerden que desde el gobierno federal les acompañamos con mucho respeto a su autonomía. Desde la Secretaría de Educación Pública los felicitamos por esta nueva universidad. Les deseamos mucho éxito en este nuevo ciclo escolar, reiterándole, por supuesto, nuestro y restricto acompañamiento en las decisiones que consideren viables para el bienestar de su comunidad universitaria, con total respeto a su autonomía. A nombre de la comunidad docente habló la directora de la preparatoria Jorge Fausto Medina Viedas, doctora Francisca Villa Castillo, y de los estudiantes la alumna Dana Paola Rodríguez Mendoza, Universidad Autónoma de Sinaloa.